¡Che! ¡Che! ¡Ya empezó! ¡El casamiento de Marco y Alexia! Bueno, a ver, pará, pará. Vamos a preparar el mate. Mmm, mmm. Tengo una idea. Yo voy a aportar con la mesa dulce de ese casamiento. Algo bien argentino. Muy argentino. Mucho dulce de leche. Y no puede faltar. Me embrillo. Bueno. ¡Ay! Estoy tan contenta por los chicos. Que sea un hermoso casamiento. ¡Nos vemos pronto! ¡Haven Latino! ¡Amigo de mi corazón! Queríamos mandarle un abrazo desde por acá. Felicitarlos a su esposa Alexia, a usted. Y brindar por ustedes con Timoteo y el amigo Ampel. ¡Anda hasta la leche! Yo te saludo, marquitos favorecidos. Bendito de Dios. Bendita entre las mujeres, hallaste alencia para vos. No tengas miedo, marquitos. Los acompaña el Señor. Y aunque te crezca el vientre que entre usted le de siempre haya amor Qué hermoso sería poder estar compartiendo ahí con ustedes Así que les deseo muchas bendiciones Y Marcos, por favor, explícale a Alexia que ese baile que vas a hacer así No es como bailamos los argentinos No enseña a Ale como bailamos la parte de esta aula como un bebé, no? Que sean muy felices Kiss to kiss I fall in love with you Kiss to kiss I can only think of you Kiss to kiss The night is coming back Each time I'm a grown and Marcos show flashing Querido Marcos Querida Alexia Desde aquí, desde Alemania Queríamos decirles En este día especial Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte yo aprendí Beso a beso Alexia apareció Y jugando al amor Y jugando al amor nos encontró Hei, hola, 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 Marcos, Alexia We are so, so happy for you on this special day God bless you Take his hand And trust Because with Jesus Everything will be fine We greet you from San Espeña Chaco, Argentina Labriela, Mía, Nadia And they are here Bye Hello Marcos and Alexia How are you? I hope you are very good on this wedding day Hola Marcos querido, Alexia Felicidades En este día tan especial Les mandamos un abrazo enorme Los queremos He says Hello people I am Fabricio I am friend of Marcos I want to congratulate Marcos and Alexia For their union before the age of good I will see you soon Felicidades chicos Los queremos mucho Los quiero mucho Felices que se hayan encontrado en este mundo En este mapa enorme Brindo con mate Desde Argentina Hola Marcos y Alexia I couldn't be at the wedding So I thought I could just crash in the wedding car I hope you have a nice time I hope you have a nice marriage I hope to see you soon Hola Marcos y Alexia Quería desearles lo mejor para este momento Y para todo lo que se viene Me alegra mucho verlos bien Y poder compartir con ustedes Aunque sea de esta forma Este momento También me alegra mucho Verte Marcos Después de tantas charlas Y de tantas enseñanzas En Córdoba Que puedas estar viviendo esto Un abrazo Vamos a saludar a quien Marcos Al tío Marcos Al tío Marcos ¿Y qué le vamos a decir al tío Marcos? Yo quiero al tío Marcos Te quiero mucho tío Marcos ¿Y vos Toti qué le vas a decir? Nos pusimos una camisa cada uno para la pasión Un beso al tío Marcos ¡Ah! I'm sorry I'm sorry ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué? Max Marcos No entiendo ¡Ranjúr! ¿Vos sí? ¡Ranjúr! 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 Estoy con vos, Alexia, conocí a Marcos Y vivieron felices para siempre No sé qué fecha es hoy, más importante en los Estados Unidos Biden, tienes que... Les deseo lo mejor realmente, sé que Dios estuvo desde el principio Dios estuvo desde el principio y creo que va a estar hasta el final Marcos y Alexia, los quiero mucho Y les deseo que Dios los bendiga muchísimo en este nuevo camino que emprenden juntos Bueno, Marquito, Ale, en representación de la familia Falchi Méndez Acá desde el Jardín de la República Un abrazo grande Muchos cariños les enviamos Que sean felices, que Dios los protege, los guíe y los acompañe siempre Marcos y Alexia, de este marido de Londres y de este vestido ridículo Que se ha tenido, te envío mi congratulación Y le pregunto a Dios que estar con ti y te bendiga de ahora y de siempre En esta hermosa y maravillosa trip que es el marido Te amo y sé que te veremos pronto Tengo una noticia patroncita, que viene de muy lejos por cierto Mi amigo Marcos, el negro bonito, encontró guayna y se va a casar Me puso muy feliz por cierto, que tenemos que celebrar Que linda noticia patroncito, la que me acabas de dar Hay que tirar la casa por la ventana, comprar cerveza, vino y champán Que una noticia como esta, no podemos dejar pasar Me iré a pegar un baño rapidito Y me vestiré con traje y corbata No olvides del lupín, vestilo para la ocasión Aprovechando este momento Saludamos a Marco y a Alexia de todo corazón Que una noticia